Los vamos a eliminar. Los canguros están agrandados y ya se sienten en el Mundial Qatar 2022. La selección peruana se medirá ante Australia este lunes 13 de junio por el repechaje a Qatar 2022. Por tal motivo, la prensa del país de Oceánica decidió calentar un poco el encuentro ante la blanquirroja y los socerros, atacando con todo a la Liga 1 y a los convocados por Ricardo Gareca. The Sydney Morning Herald, medio australiano, analizó el juego de Ricardo Gareca y el nivel de la Liga 1, asegurando que su selección es superior en el repechaje. A continuación te mostraremos las frases más polémicas donde destruyen a la Liga 1 y señalan que Perú no es una selección poderosa en la Conmebol. Liga 1, prensa australiana destruye al torneo peruano. El estándar de su liga doméstica se ha desplomado. Un club peruano no llega a la segunda ronda de la Copa Libertadores desde hace nueve años, ya que el país atraviesa una crisis de desarrollo de jugadores, que sonará familiar para los fanáticos australianos, indicó The Sydney Herald. Prensa australiana asegura que su selección estará en el Mundial. No tiene la calidad individual o la reputación de Uruguay, Colombia y Chile. Es cualquier cosa, no una generación dorada. Australia tiene ritmo, atletismo y confianza renovada después del triunfo del miércoles por la mañana. André Carrillo abandonó la Premier por un día de pago en Arabia Saudita. La razón principal por la que han pedido hacerlo es por su entrenador Ricardo Gareca, un argentino de 64 años que tiene una de las generaciones más débiles de Perú, ronroneando con sus mejores equipos de los años 70 y 80. Perú ha sido inconsistente en el camino y nunca ha viajado más lejos para un clasificatorio. Los periodistas australianos dicen que la selección peruana afortunadamente no es el fútbol peruano, no es el torneo local, no es la Copa Libertadores, no son los clubes peruanos. En Australia consideran que la selección peruana es reflejo del torneo local. Entonces dicen ellos, están por debajo de Uruguay, están por debajo de Colombia y de Chile, aunque no hayan clasificado al repechaje. Es una selección que va a tener muchas dificultades. Australia es un equipo de atletas, eso han dicho ellos, y por lo tanto se sienten fijos, o de la selección. Claro, ellos dicen, sí, la selección peruana aprovechó que Colombia estuvo mal, que cambió de técnico, aprovechó que Chile cambió de técnico, que la generación de oro de Chile está llegando a su fin, y Perú aprovechó y se metió en el quinto lugar, casi de forma casual, y gracias al trabajo del técnico Gareca. Entonces, claro, sacan pecho, sacan pecho los periodistas, sacan pecho los periodistas en Australia y consideran que son fijos en el partido de lunes ante Perú. Mejor que la atmósfera en la selección australiana sea de exceso de confianza, que la atmósfera en la selección australiana sea considerarse fijos ante Perú, no es una mala noticia. ¿Cuándo viaja la selección peruana a Doha? De acuerdo con el itinerario de la selección peruana, los de Ricardo Gareca, viajan este viernes rumbo a Doha, lugar en el que ya se encuentra Australia, rival de este lunes. El ganador de esta llave integrará el grupo D, junto a Francia, Dinamarca y Túnez. El tentativo debut en la próxima Copa del Mundo sería frente a la campeona del mundo el próximo 22 de noviembre. La selección australiana está muy segura de su victoria y menospreció a la blanquirroja. ¿Crees que nuestra selección esté al mismo nivel que ellos? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y darle a la campana de notificaciones. ¡Hasta luego!